Venimos a pedir el mayor ingreso o mayor número de decreto para los chicos apelantes ya que vienen trabajando como si tuviesen decreto en toda esta pandemia y se lo están nombrando de 50 por mes, que dicho de paso en medio de octubre no se nombró a nadie entonces son 550 los chicos que están esperando su decreto y hoy por hoy trabajan como con decreto y cobran una beca de casi 15 mil pesos que no le alcanza a los chicos, los chicos tienen que pagar su transporte para ir a trabajar tienen que pagar su comida, tienen que pagarse alquiler entonces le pedimos al gobierno que apresure un poco el tema que vea la forma de solucionarle a estos pobres chicos ¿Tiene conocimiento hasta el momento cuántos son los aspirantes que ya fueron nombrados? Hasta el momento 200 aspirantes Reistan más de 300 Reistan más de 300, entonces hay chicos que ya no pueden soportar chicos con carga familiar y que trabajan como, te digo, como si tuviesen decreto ¿Me entendés? Lo hicieron trabajar toda la pandemia Ellos trabajaron todo este periodo ¿Hubo una reunión con las autoridades del gobierno o de seguridad? Sí, tuvimos una reunión pero nos plantean lo mismo que van a seguir nombrando de a 50 hasta que completen el cupo ¿Y le dieron un estimativo de tiempo? ¿Cuándo estarían todos? Y si vamos a estar nombrando de a 50 y como el mes pasado no nombraron a nadie más o menos se estima mayo del año que viene a donde recién se van a incorporar todos los chicos ¿Y realizan una tarea normal de policía solamente que no tienen esta seguridad que ellos quieren? Claro, realizan la tarea normal de policía sin ninguna seguridad no tienen seguro, no tienen nada Entonces, eso es lo que se pide que el señor gobernador que apresure o vea el tema para que se le solucione a los chicos porque como ustedes ven el valor adquisitivo de todos se ha disminuido un montón y ellos cómo pueden vivir con esa plata ¡Gracias! 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 Gracias.